Hola, hola, bienvenidos, queridísimos emperadores. Pues bueno, les tengo este gran video de inteligencia, de intelecto, a aumentarla, a atraerla. Sirve para estudiantes, para cualquier tipo de profesión, para cualquier situación en la cual necesites pensar, necesites pues reforzar esa mente, porque siempre lo he dicho, la inteligencia es lo más importante. Si tú pides dinero, atraerás dinero y se te puede esfumar muy rápido, pero si no sabes utilizarlo con la mente, inteligentemente, pues se te esfumará, se te va y se va muy lejos y ya no regresa. Al igual el amor, al igual la salud, al igual muchas cosas más. Entonces la inteligencia tiene que estar siempre presente y bueno, emperadores, pues bueno, ustedes siempre ven estos videos para alimentarse, para llenarse de más cosas y lo ponen en práctica. Entonces esto es uno de los hechizos que yo hago, que yo necesito para poder estar en contacto con esta energía. Entonces bien, tenemos lo que es incienso, incienso de sándalo. Puedes colocar el que a ti te guste. Necesitamos aceite de almendras, que es para impregnar en la vela. Tenemos lo que es anís, anís que es de semilla. Tenemos lo que es agua. Tenemos lo que es el símbolo de la flor de la vida. Traemos lo que es el lápiz y una vela amarilla. Nos vamos a conectar con los cuatro elementos, como están viendo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es prender lo que es el... ¡Ay, se atoró esto! Prender el incienso. Vamos a prender el incienso. Es lo primero que debemos de hacer. Nos estamos conectando esta vez con los cuatro elementos, porque sí requerimos de su energía. Para estar en contacto espiritual. Entonces, me gustan mucho estos inciensos de cono, ya que son muy limpios. Así que, pues bueno, pasaremos lo que es todo este humo por todo el altar. Para consagrar y que todo funcione muy muy bien. Así que, dejamos este incienso aquí. Lo vamos a dejar aquí a un lado. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ahora, vamos a hacer un círculo de anís en este plato. Iniciando de esta parte de arriba hacia tu izquierda. O sea, en contra de las manecillas de reloj. Y vamos a estarlo haciendo y pidiendo. Yo pido inteligencia. Pido sabiduría. Para poder moverme en este mundo terrenal. Para así lograr lo que yo quiero. Y pues ahí dicen su petición. Pueden volver a pasar otra vez con otra afirmación. Y así fortalecemos el círculo. Bueno, el círculo de anís se utiliza mucho para curación. Pero también como para dar activación a un ritual. Estamos hablando que lo estamos haciendo muy pequeño. Este ritual. Porque se supone que cuando se hacen círculos de anís. Pues se hace en dos metros de diámetro. Pero bueno, después hablaremos de eso. Agregaremos lo que es las palabras aquí en esta vela. Igual esto puede ir hacia el arcángel Ejofiel. Que pues es el arcángel de la inteligencia. Del rayo amarillo. Pero pues bueno, el color amarillo en lo personal a mí me fascina. Me gusta. También para abrir mis caminos en general. Así que bueno, voy a escribirlo así de esta forma. Lo voy a poner aquí. Yo soy inteligencia. Chequen cómo voy a hacer. Inteligencia. Ya vieron cómo escribí. Y si no han visto el video de cómo escribir a las velas. Te lo dejo aquí en una tarjeta. Para que vayas directo. De este lado yo puedo colocar el símbolo de Mercurio. Que es un símbolo para la inteligencia. Y como ven, pues bueno, traje lo que es el símbolo de la flor de la vida. Porque es un símbolo muy universal. Es un símbolo que es de inteligencia total. Así que ahorita vamos a ver qué vamos a hacer con ese símbolo. Tenemos esto. Vamos a agregar lo que es el aceite de almendras. Pensaron que el anís era así, iba a agregar en la vela, ¿verdad? Pero no. Bien. Entonces. Vamos a pegar esta vela. La pegamos. Ahí está. Solamente la pegamos. Bien. Ahora. Este símbolo. Yo lo traje de papel. Pero es recomendable que me lo emiques. O que me lo hagas en otro material. ¿Por qué? Porque sí lo vamos a mojar tantito. Y aparte este te lo vas a colgar. Le vas a hacer un segurito aquí. Y bueno, al final del ritual tú te lo vas a colgar. Porque lo vas a llevar contigo. Bien. A ese símbolo en la parte de atrás le vas a escribir. Yo soy. Y pones tu nombre. O pones tu nombre. Por ejemplo, Eduardo. Yo soy inteligencia. Podemos hacer un sigilo. Para que a lo mejor no vengan todas las palabras completas. Después les mostraré cómo hacer sigilos. Los sigilos son muy importantes. Ya que pues a veces las personas no entenderán qué escribimos o qué petición quisimos dar a entender. Pero lo veremos en otro video de los sigilos. Bien. En ese caso yo voy a escribirlo. Entonces lo he escrito. Aquí le puse. Yo, Eduardo. Yo soy inteligencia. Y un símbolo ahí de Mercurio. Que funciona muy muy bien. El símbolo de Mercurio aparte que es por el planeta aparte es por el material o el metal Mercurio. Que pues bueno. Se supone que este metal está en todas sus transformaciones de lo espiritual a lo material. Pero bueno. Bien. Este me lo van a dejar aquí a un ladito. Traten de que no se salga del círculo. Ahí me lo dejan. Ok. Se ve muy 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 bien. Bien. Vamos a encender la vela. Diciendo. Por el rayo amarillo. Yo te pido, Jofiel. Que me proporciones la energía para triunfar y avanzar inteligentemente. Pido inteligencia. Intelecto. En esta gran mente. Que todo lo que yo quiera hacer. Me funcione. Que las ideas y los pensamientos vengan a mí. Ok. Mientras estamos pidiendo. Es muy importante aquí el agua. El agua con el fuego vamos a hacer una conexión. Entonces. Van a tomar así. Digamos que sus deditos. Yo en este caso estoy utilizando los dos dedos. Que es de Júpiter y de Saturno. Entonces. Estoy meneando. Mientras yo estoy visualizando. Estoy cerrando los ojos. Y estoy visualizando. Qué quiero obtener. Debido. A que te venga una respuesta. A que te venga. Eso que tú necesitas saber. Sí. Si se dan cuenta. Es un estado de canalización. Y es un estado de visualización. De proyección. Aquí. No estoy pidiendo. Ahora sí que. Que se solucione la cosa. No. Estoy yo pidiendo. Que me dé la imagen. De cómo solucionar el problema. La situación. Así es como funciona todo esto. Entonces. Mientras hacen esto con el agua. Pues bueno. Les van a llover. Un montón de ideas. Y va a funcionar. Ya que hicieron esto. Van a. Van a gotear lo que son. Gotitas. Dentro del círculo. Y pues. Si se dan cuenta. Se va a mojar. El papel. Entonces. Esta agua ya está cargada. Ya está cargada. Está completamente cargada. Y hemos utilizado. Los cuatro elementos. Si se dan cuenta. Ok. La tierra. Pues bueno. Funciona como. Lo que es la hierba. Entonces. Moje este. Pues ahora sí. Que lo tenía que. Que tenía que agregar el agua. En este amuletito. En ese símbolo. Me lo van a. A emicar. Vuelvo al tema. Me lo van a engrapar. O un segurito. Y se lo van a colgar. Durante unos. Que serán 15. 20. O hasta un mes. Porque eso. Les va a funcionar. Les va a ayudar. Para atraer. Más ideas. A tu vida. O sea. Si eres una persona. Negociante. Créeme. Que debes de hacerlo. Porque. Así te ayudará. Mucho. Cómo hacer los negocios. Saber. Con qué tipo de persona. Relacionarte. Entonces. Pues. También para los exámenes. Para los estudiantes. Les va a beneficiar. Así que. Es un hechizo. Muy importante. Que este video. Debería de llegar. A millones de vistas. Porque. De plano. Pues bueno. Ya estamos en un momento. De incertidumbre. Un momento. En el cual. Pues luego. La gente. Pues desafortunadamente. Tiene miedo. Entonces. Este tipo de canal. O esos tipos de canales. Que más existen. Ayudamos mucho. A fortalecer la mente. Así que. Éxito. Créísimo emperador. También. Elgina. Ayudamos. Más. Ministerio. Ayudamos. Gracias.